Elisa, recorriendo, ya tenemos 10 cuadras terminadas, son 45 las que estamos haciendo en toda esta zona, calle 12, calle 13, hasta avenida Castelli, donde pasa el colectivo. Muy importante, la verdad que los vecinos súper contentos, principalmente, bueno, recordándole a los vecinos que este es un pavimento que hace la provincia, que está ejecutado a través de Vialidad Provincial y el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, que no tiene ningún costo para el vecino, ellos ya pagan sus impuestos todos los meses y que con esos recursos, obviamente administrando bien del Estado, estamos haciendo pavimento en muchos barrios, como acá. Así que, bueno, la verdad que todos muy contentos, esperando ya los que tienen, están felices. Nosotros tuvimos 4 o 5 meses atrás, en una placita acá, haciendo una reunión con los vecinos, contándoles que teníamos el proyecto y, bueno, hoy también con ellos, recordándoles que vinimos, que planificamos con ellos, que definimos la escuadra, que se planificó, que se licitó, se contrató, se ejecutó y ahora estamos en ese proceso para finalizar. Cuando terminemos toda la calle 12, vamos a venir a inaugurar y después vamos a continuar por la calle 13 también. Así que, nada, muy contentos los vecinos. Realmente no tengo palabras para expresar con exactitud. Y uno dice gracias, pero esto es una emoción muy profunda. Yo hace 40 años fui uno de los primeros pobladores que he comprado esto. Y todo era cañada, ningún vecino así no estaba. Yo fui uno de los primeros, había nosotros allí. Y uno piensa, oh, ¿cuándo le asfalto acá? Ahora es tomar la decisión como tomó este gobierno, el de Goki, y hacer. Y visto yo, porque yo recorro por ahí la ciudad y visto que el trabajo es para todo por igual. Y está muy bueno, porque yo trabajo en la Tarta Padilla y tengo que quitar mi carrito en el barro. Y ahora muy contento y rápido, la obra se va. Va a cambiar todo, todo. Este es muy lindo lo que está pasando. Estoy muy agradecida con él y que gane otra vez. Porque vemos su progreso por todo lado, estoy viendo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.